¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Brawl Stars. Hoy traigo aquí el nuevo pase de batalla, no lo voy a comprar claramente, voy a jugar y abrir las recompensas de la temporada anterior a ver si conseguimos al nuevo Brawl, que es Colette. Si me sale Surge, pues tampoco me voy a quejar, la verdad, no te lo voy a negar. Y luego pues mi intención es, el único Brawl que me falta por conseguir 550 copas es nuestro querido Sprout, que lo tengo en 528, así que vamos a abrirle las cajitas y vamos a por él. Muchísimas gracias Aldo por compartir y por estar aquí compañero, se agradece en el alma. Vale, primero de todo, vamos a abrir esta caja grande, que me toca... ¡Uh! Pues mira, ya... ya está ahí rentabilizado. El vigorizador recupera 1500 puntos de salud, que aún no tenía este gadget, vamos a la temporada anterior. Y vamos a ver, 14 cajas grandes, orito, orito, y orito, y orito, y más orito. Gracias Aldo compañero. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahhh! Un por dos, cago en amar. Bueno, mal no viene, para subir el pase de batalla, con estas... ¡Uy, uy, uy! Bonus restante, otro por dos, cago en amar. A ver, ábrete, y en la última nos da orito. ¡Cago en amar! No hemos conseguido eso, pero bueno, no pasa nada. Vale, mmm, mmm, vamos a ver si tenemos suerte, vamos a jugarlo en supervivencia, que tengo... ¡Ay, mierda! Espera, vamos a coger, perdón, al genio. Vamos a pasarnos este... ¡Joder! ¡Aldo compañero! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Vamos a ver si conseguimos pasarnos la misión del genio. Vale, conseguimos aquí una. Vamos a ir con calmita, que lo que tenemos que hacer es quedar cuartos. Mucha Piper, por lo que estamos viendo. ¡Ey, mierda! ¡No quería usar el gadget! ¡Joder, macho! ¡Qué manera de desperdiciar un gadget! ¡Venga, loco! Nos vamos para atrás, que no tenemos que arriesgar. ¿Sigue la Piper ahí escondida? Se movió. Seguimos golpeando. Ahí le golpeamos, también otro poquito. ¡Joder, no muere, gente! Seguimos quedando ocho. Vale. Había por aquí un rico. ¿Dónde estará el rico? A ver, tenemos que tener controlada esa Piper, que de dos disparos nos deja mega tocados. Hay dos Pipers, que se han hecho amigas. Santas torras. Y me da, tío. Atamos a una. Cuartos, ya. Vale. Nos llevamos otra kill más. Y a ver qué pasa. Es que tiene ulti, tío. Tiene la Super. No me la voy a jugar. ¿Cómo no le he dado? ¡No! ¿Por qué quería lanzar el gadget? Me cago en la mar. ¡Qué torpe soy! Y he perdido... He perdido el gadget y mi super. Y no me recupero. Le estoy dando el automático directamente. Le queda menos vida que a mí. Y ya está. Tenía también más cajas, ¿sabes? No era muy complicado. Primer puesto. Vale. Genial. Esto ha ido de pana. Si nos llega a dar más el coñazo la Piper, al principio de todo nos hubiese fastidiado. Este lo voy a rechazar porque es un ajeno. Así que nada. Vale. No hemos tenido suerte con Colette. A ver si la conseguimos. A ver si le doy a alguien. No le doy a nadie. Oye, ¿qué? Las cajas de este lado ya otro día, ¿no? ¿Cómo puede ser que una mísera caja? Venga. Una más. Y vamos a hacer la de ir tranquilitos. A ver si ahí hay alguien. No hay ni una caja por aquí. Pero es que manda huevos, tío. Con calmiña. Y buena letra. ¡Oh! Ha dolido, ¿eh? Fallar esas dos ha dolido. Me tengo que recuperar. Soy bobo tonto. Tiene que haber una Piper por aquí. Se están peleando entre ellos. ¡Uf! Esa Tara con siete, tío. Es muy peligrosa, ¿eh? Sí. Mete a por esa Tara. ¡Uy, uy, uy, uy! Hay un león. Hay un Gale. ¡No! León, pírate de aquí. Déjame tranquilo. Vamos a recuperarnos. Que tiene que morir otro más. Hay bombas por ahí atrás. A ver, aquí no me... Vale. Uf, uf, qué bueno ese tal. Me la pelas, me la pelas. Ya sabía que iba a perder. El pepino Javi. ¿Qué tal estás, hombre? Un uno contra uno. Me ganas tú, sobrado. Tú, tranquilo. No hace falta ni que lo comprobemos. Vale. Genial. ¿Tenía ahí otra caja? A ver, yo creo que con las gemas de este pase sí que podré conseguir a Colette. A Colette. En vez de ser el coñazo, maldito Bull. Me va a fastidiar. Porque me voy a quedar sin uno más. Hay un Bull por ahí abajo, tío. Y la... Esta se caga. Joder, macho. Y se caga, tío. Pensaba rollo de hacer equipo. A por el Bull, pero paso, tío. Bueno, nos llevamos una segunda cajita. No está nada mal. A ver si ahí hay alguien. No hay nadie. Tiene que morir otro más. Vale. Ha muerto. No vamos a ir a por una Shelly de 6. Hay un Bull. El Bull de antes no ha muerto. Tiene que estar por algún lado. O si ha muerto. No, tío. El gadget. ¿Por qué no me funcionaba el gadget? Izzy, muchas gracias por estar aquí, compañero. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por ese like. Bueno, hemos conseguido la recompensa. Hemos conseguido tres recompensas. Las gemitas. Lo primero... ¿Cuántos son este? 169. 169. Vamos a abrir la caja. Quizás no debería abrir las cajas. Estoy pensando yo. No debería abrir las cajas. Vamos a por Sprout. No hay ninguna misión más. Vamos a por Sprout. 550 copas. Vamos a conseguir las gemitas. Que yo creo que son 169. Y 9. Tengo 108. Vamos a ver. Pero hay que pasar muchos niveles. Ya en otro momento. ¿Y a qué nivel se consigue a Colette? 30. 30. Vale. A nivel 30. No me da... Son 20 más. 128. 138. No me da. No me da. No me da. No me da. 138. 148. 158. Bú. Hasta el nivel 52. Hasta el nivel 52, tío. O 62. Así que nada. Ya para otro día. Si eso... Encontramos... A Colette. Mientras tanto vamos a guardar cajas. Porque así, de esa manera... No sé por qué juego con este. Este mejor en Browwall. Que con el... Este que hay. Vamos a marcar territorio. Tenías el boost de velocidad, eh, amigo. Eras nivel 10. Hemos tenido ahí suerte. Muchísimas gracias, John Dennis. Compañero. Hay mucho camperín. Vemos ahí un círculo rojo moverse. Y nos vamos de aquí. Este se cree que me lo puede hacer. Amigo, no me la líes. Sí, sí. Tú corre. Tranquilo. Me la pudo haber liado, eh. No. Pues al final me la lía, tío. Me deja cuarto. ¿Qué tal, Diego? Hola, David. Qué penita, eh. Me ha dado rabia el gadget. Saltas de un lado para otro. Me la lío. Qué guay están esos... Esos, eh, David, tío. Este es Puke. ¿O qué? Entre la nani y yo... Deberíamos matarle, pero somos más burros que Burriquini. Gabriel, muchísimas gracias, compañero. Vale, no vamos a perseguirle. No le llevo ni una caja encima. Gabriel, muchas más gracias, compañero. Por ese like y por ese follow. Tiene ulti. Se escapa. Iba a decir yo, la nani. Seguida por aquí. Y le matamos. Estupendo. Y maravilloso. Nos llevamos cuatro. Que no habíamos conseguido al principio. Se recupera ahí bien. ¿Qué hace? Esta. Le pude haber matado y le mato. Le damos dos. No sé cuál es el otro. Aquí está un Carl. Vamos a ver si le damos a alguno guay. ¿Y quién es Spook? ¿Qué emite? No lo conozco, tío. La verdad es que me pareció un poco extraño de Spook. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Le golpeó la tormenta. La lío. Y la volvemos a llevar. No, no tengo a Colette. No me ha salido en 14 cajas, tío. No lo tengo. Oliver. Sorry. Muchas gracias Oliver por ese follow. Gracias Gabriel por compartir. Chalotes. Millones y millones de gracias. Vale. Y nos quedarían... Ocho copitas. Joder, antes me quejaba de que no tal. Y en esta... Mira. Me han venido... 50. Estoy muy mal ubicado. Nos llevamos a estas dos. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Se me ha quedado ahí pillado, tío. Necesito recuperar. No, tío. Qué mala suerte. Me mata. Qué mala suerte, tío. ¿Por qué se me ha quedado ahí pillado? Es que... Me pasa mogollón de veces con el iPad. A recuperar. A recuperar ahí. Ah, pues no lo conocía, compañero. A ver, vamos a ir a por esta primero. Porque me he imaginado... ¡Puay, me da! No me lo quites, perra. ¡Puay! Recupérate, Milu. Recupérate. Tiene... La ulti. No mola nada. Ah, se fue para arriba ya. Joder, me he quedado solo con una caja, tío. Pedazo de mierda con batas. A ver. La cuestión aquí es sumar y no perder. Con el poco. Con seis, tío. No tengo nada que hacer. Con una yo. Como me lo haga, sería... Bueno, y ahora encima le sale... Círculo de recuperación. Por aquí arriba... A ver. Falta uno, ¿no? Porque ahí abajo... Ah, vale. Que se maten entre ellos. A lo mejor... Tengo esa suerte. Consigo un par de copas más. Las que he perdido antes. La mierda es que... Tiene ulti, tío. Tengo que liársela. Necesito recuperarme yo. Pero... ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No me lo creo. No me lo creo. Cago en la mar. Bueno, tercero. Sumamos seis copitas. Giorgio Pro... Giorgi. Perdón. Giorgi. Muchas gracias, compañero. Vale. 542. Los que... Habíamos perdido antes. Pues aquí estamos, compañerina. A ver si conseguimos este en 550 copas. Nos quedan ocho. Tío. ¿Por qué tienes que venir a mí? Cal de mierda. Se las va a llevar todas el... La Sandy Cruz campo esta. Y si no se las lleva es porque no quiere. Buah, es que tiene ocho la Sandy, tío. Yo me voy a ir de aquí. Voy a hacer la de la escapada. Muchas gracias, Rolando. Sandy, mátale. No vengas a por mí, perro. Tío. Perro es el linciano esto del mundo, eh. Ya te lo digo. No me lo puedo creer. Y un... Fran ahí escondido, tío. ¿Qué signo del Zodíaco eres? No me lo cuento, pero soy Libra. Un fran ahí, tío. El bro que hizo party con el otro. Hola, G3. ¿Y un primo aquí? ¿En serio? ¿Me va a tocar la moral un primo? Gale, mátalo. Tío, no me puedo creer que ese primo no haya muerto. No, y yo soy un burro de mierda, tío. Muchas gracias, compañero, por suscribirte. Este tiene ulti cuando tal me la puedo liar. Joder, le sale la recuperación ahí. Hay que tener mala suerte, eh. Vamos a jugar safe. Este nos la puede liar ahí con su ulti. Yo me protejo. No me lo puedo creer. ¿Y por qué vienes a por mí? Zorrita, zorrita. ¿Por qué vienes a por mí? Gracias, Alan, Isaías. G3, gracias, chicos, por eso de compartir, por esos follows. Millones y millones de gracias. Vale, estamos a cuatro copichuelas. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Si las conseguimos o no. Mala suerte, tío. Estoy a muerte contra un colt y me la empiezo a liar. Tío, ¿en serio? ¿Qué te crees? Que no te está. Vamos a jugarla como antes. Un poquito safe. Este sí que es el clon. ¿Me va a molestar? Sí. Joder, macho. Lo hemos visto ir ahí. No sé por qué nos ha movido. No me voy a quejar. Quiero matar al Fran. Si se puede, quiero matar al Fran. Me quedo otra vez el dedo pillado. Le doy la perla a este, pero bueno. Y el otro es un Brock. Sí, sí, tú dispara. ¡No! Al final muero yo. Al final muero yo. Seré burro. ¿Qué te pareció, Colette? Pues no me disgustó, pero para atrapajemas, para showdown, por ejemplo, no funciona. Pero bueno, es lo que yo creo. Hemos logrado el objetivo del vídeo de hoy. Hemos llegado a 552 copas. Hemos superado en dos. Vamos a seguir jugando, pero como esto va a ser subido a YouTube, lo corto por aquí. Millones de gracias, chicos. Espero que una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.